Oye, Perla, ¿sabés qué? Y bueno, ¿qué es nada? ¿sabés tú? Lo tenés más que claro. Vivimos en un país sumamente prejuicioso, un país que le tiene temor, pavor a lo desconocido. Lo sé. Y la cultura gitana es, creo, hasta el día de hoy, vista con mucho recelo, con distancia, hasta con miedo. Y lo que tú has logrado hacer a través de las pantallas de televisión es acercar esa cultura a los chilenos. Sí. Pero quiero saber más acerca de tu cultura. Quiero que me cuentes un poco cuáles son las costumbres, por qué no van al colegio. Es efectivamente un pueblo, una cultura machista, como se dice. Cuéntame un poco de tu vida en torno a las costumbres gitanas. A las costumbres gitanas, mira. Y a lo que más choca con nosotros los chilenos. Claro, con las costumbres como chilenas. O sea, es que en realidad igual no hemos ido modernizando harto. Ya, yo soy una de las gitanas que puede decir, claro, yo igual estoy como mezclado, se puede decir, como en el ambiente chileno también. También por mi, no sé si por mi pega, no tengo una pega estable en la televisión, pero sí tengo muchos amigos chilenos. Y yo creo que nuestras costumbres, lo que se diferencia más, 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 como con las costumbres chilenas, es nuestra vestimiento. Es como los típicos vestidos gitanos, esos vestidos de colores, que ahora yo no los ando trayendo por un tema de que tú cachai que el negro te hace ver más. Es como lo primero que saqué del clóset, bueno. Pero no, es que está como también el no mostrar las piernas. Ya, eso está prohibido. Esto, totalmente. O sea, obviamente que yo cuando salgo, no sé, vacaciones con mi pareja, si estoy, no sé, para el sur de Chile, a los extranjeros, si se me da la oportunidad. Están los dos en intimidad, digamos. En intimidad, obviamente que sí, me puedo poner un traje de baño normal, es diferente. Pero antes, si yo voy, te voy a poner un suponer, a viña, ya, y hay gitanos, sería una falta increíble. ¿De respeto? Una falta de respeto, una falta de, como de moral, algo muy feo mostrar las piernas. Pero tú dices mostrar las piernas, onda, ni siquiera una falda larga. No, 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 porque tú, ponte tú, no, uno siempre tiene que andar con falda larga, la falda es hasta abajo, o sea, hasta donde llega el... Pero sobre la rodilla mica, y la mini imposible. No, no, ahí sí que te... Te deshereda. ¿Pero qué te podría llegar a pasar si un día... No, 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 no. ¿Qué hoy día me quiero poner una mini en ese calor? No, nadie, mira, es que nadie te va a hacer algo, nadie te va como algún momento, se dijo, a Perla, no sé, o te van a echar como de la colonia gitana, no, eso es falso. Ya, no pasa. Sino que simplemente lo que pasa es que te miran feo, hablan de ti y te miran feo, oye, mira, ella no tiene vergüenza, ¿cachai? Entonces... Te estigmatiza. Exacto. Y entre nosotros, o sea, para mí, a mí me encanta mi vestido, yo estoy acostumbrada a no mostrar las piernas en público, para mí es algo normal, no lo encuentro. Pero claro, quizá hay gente que puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no se modernizan en ese sentido, ¿cachai? Pero yo creo que es algo entretenido igual, porque está ese como... ¿Cómo lo puedo llamar? Está como ese... Oye, ¿por qué no mostrará las piernas, ¿cachai? Es algo que es de nosotros, los gitano, entonces es algo igual que ese... Yo lo respeto mucho. Entonces, es algo que me parece bien que se mantenga con el tiempo, aunque obviamente sí, no te voy a mentir, el día de hoy hay gitanas que son solteras, o sea, que no están casadas aún, que tienen 16, 17 años y usan blue jeans, o sea, usan un jeans, ¿cachai? Y yo respeto a la gitana que tenga 13, 14 que use jeans, pero yo soy de las personas que dicen, si tú cumples 15 años, ya no deberías usar jeans siendo gitana, ¿cachai? Porque ya estáis cumpliendo como una edad entre los gitanos donde tenés que respetar como a la colonia, ¿cachai? Oye, Perla...